Un aplauso por favor, despidamos a José, un aplauso. Bueno, eso no se puede negar nadie, queridos amigos. Bueno, yo voy a cantar una canción de los dos aquí. Ellos son genial, son tan hermosos. Estoy obligado a tocar las canciones que me quieren tocar. Estoy obligado a tocar las canciones que me quieren tocar. Estoy obligado a tocar las canciones que me quieren tocar. Estoy obligado a tocar las canciones que me quieren tocar. Estoy obligado a tocar las canciones que me quieren tocar. Estoy obligado a tocar las canciones que me quieren tocar. Estoy obligado a tocar las canciones que me quieren tocar. She's long, she's long, she's too minor She's long, she's long, she's long, she's dear haut You can fly but on my ear, I'llcie collar You can fly but on my head, I'llcie collar You can fly but on my ear, I'llcie collar ¡Gracias! ¡Gracias!